¿Qué tal mi gente? Bueno, filtran imágenes bomba de Edwin Arrieta antes de partir a Tailandia y que se las habría mandado Daniel Sancho a sus amigos, a los amigos de Daniel Sancho sobre Edwin Arrieta, ¿vale? Con lo cual ellos estaban informados y sabían y conocían al menos por fotografía a Edwin Arrieta. Algunos creo que sí lo conocían físicamente, ¿vale? Al final están saliendo a la luz bastantes cositas que, bueno, no sé si para el caso tienen algo que aportar realmente, porque insisto, voy a repetirme lo mismo que ha dicho siempre Luis Garrido. Tienen al autor confeso, tienen las pruebas, tienen las imágenes y lo único que le puede ayudar es que lo confiese todo el día del juicio, que por lo visto están diciendo que sería la semana que viene ya. En fin, no cerrar la investigación, sino que el juicio ya sería la semana que viene, ¿no? Los procesos judiciales empezarían la semana que viene, mejor dicho. Bueno, estas son las fotos de Daniel Sancho que Edwin Arrieta mandó a sus amigos antes de viajar a Tailandia. Las ha, por lo visto, filtrado y ahora son soles. Edwin Arrieta envió varias fotografías de Daniel Sancho que ahora una médica del médico ha sacado a la luz. Estas imágenes fueron tomadas antes de su viaje a Tailandia. Bueno, ahora las vamos a ver, ¿vale? En el programa y ahora son soles este lunes se hemos vuelto a ver imágenes en exclusiva de la relación que mantenía Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Nuevamente no termina de quedar claro si existía una relación sentimental o únicamente laboral, ya que depende de la interpretación de cada uno por el paso, pero el caso es que se conocían bastante bien, dadas las instantáneas facilitadas para la amiga del médico colombiano. El doctor Arrieta estaba muy orgulloso de sus nuevas amistades en España y así lo hacía saber a sus amigos de Colombia, ya que constantemente les enviaba documentos gráficos de su nueva vida en nuestro país. Ahora, gracias a una amiga del cirujano, hemos podido tener acceso a dichas imágenes y también a las conversaciones que mantenía sobre lo que les contaba el hijo de Rodolfo Sancho. Las imágenes de Daniel Sancho y Edwin Arrieta. En diciembre del año pasado, la víctima de este crimen ya hacía vida en nuestro país. Es decir, que ya no es la primera vez que se filtra alguna foto de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, pero sí que es verdad que ahora están saliendo a la luz más fotografías. Aunque no se había trasladado definitivamente, pero ya iba y venía bastante. En las imágenes ofrecidas por el programa de Sonsolo de Jonega se aprecia a Edwin con ropa de invierno usando un abrigo donde tomaba un café en la Plaza Mayor o hacía deporte porque por el Parque del Retiro, eso sí, en dicha fotografía siempre aparece solo. ¿Vale? O sea, que aquí indicaría que estaríamos seguramente en pleno invierno, ¿no? El hecho de que estén aquí con manga larga y con abrigo incluso. Bueno, sin embargo, el programa también ha tenido acceso a un vídeo de la famosa hamburguesería en la que trabajaba el hijo de Rodolfo Sancho. Bueno, dicen, a mí no me gustan las mentiras, ¿no? Y a mí me gusta ser claro. Decía, decía el dueño de esta hamburguesería que él no había trabajado como chef en la hamburguesería solo para hacer vídeos. A ver, aquí se ve como que estuviera trabajando, ¿no? Le han hecho una fotografía dentro de la cocina y no sea santo de que le hacen una fotografía ahí. Es decir, no sé qué tontería de decir que él no había trabajado ahí. Pues sí, nos ha ayudado en algunas ocasiones, le gusta la cocina, estuvo aquí y ya está, ¿no? Tampoco pasa nada, ni las hamburguesas van a matar a nadie, ¿no? Dejarme que haga este paralelismo, pero es que no entiendo las mentiras. Aquí se ve que no está grabando, que simplemente pues que está en la cocina compartiendo el tiempo con los cocineros y se ve, bueno, que podría estar vestido para cocinar, ¿no? Bueno, en cualquier caso el vídeo demuestra que el médico colombiano tenía acceso al interior de las cocinas, donde graba a Daniel dando órdenes a sus empleados y explicándoles cómo tendría que realizar las hamburguesas. O sea, fijar hasta qué punto él ha estado de chef y no sé por qué el dueño del local dijo que era mentira, que solamente fue colaboraciones con el canal de YouTube. En fin, este vídeo es el que le envió a sus amigos desconociendo si se había con, si se hacía con el orgullo de mostrar a su pareja o si se hacía con la intención de enseñar sus futuras inversiones en el ámbito culinario. Claro, es lo que nos falta por saber. Si esto lo mandaba a sus amigos, sus amigos sabrían que él, bueno, que era como su pareja, como su novio o se las estaría enviando simplemente por el tema de, mira, son mi próxima inversión, mi próximo proyecto, ni estoy muy ilusionado. No lo sabemos, ¿no? De hecho, en otra de las imágenes aparece Arrieta junto a unos amigos en el texto, escribe los nuevos socios faltos ancho. De esta manera se confirmaría la teoría de que el cirujano quería invertir en los negocios con Daniel. Es en esta, ¿vale? La que pone los nuevos socios faltos ancho, ¿vale? Los amigos de Edwin Arrieta cambian de estrategia. La defensa de Edwin Arrieta continúa construyendo una estrategia para conseguir justicia por la muerte del cirujano estético. Hasta ahora habíamos ido conociendo los pasos pausados pero decididos de la familia y su equipo legal, pero hoy ha habido un giro inesperado en la defensa. Los amigos de Edwin emitieron un comunicado que revela varias pistas sobre qué tipo de defensa quiere llevar a cabo. Los amigos de Arrieta usaron una cuenta de Instagram que daba visibilidad al caso como altavoz para transmitir unas palabras a todos los seguidores que han apoyado la causa del médico. Respetados y apreciados seguidores, no tenemos palabras para las infinitas muestras de apoyo, de pedir justicia, de estar en oración por la fortaleza de su familia y contarnos los sucesos que se presentaban en España y en Tailandia que no conocíamos. Fijaros que esto sí que es verdad que para la defensa a lo mejor os puede servir el hecho de que viera que en esas fotos había buen rollo, que habían acuerdos de proyecto y que no era sólo sentimental, que parece que era también algo que a Daniel le interesaba como proyecto laboral y que se le ha quitado del medio. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Por amenaza? ¿Por qué? Independientemente de esto, insisto en lo que dije al principio del vídeo, Luis Garrido, periodista de Tailandia, nos dejó claro que tienen todo lo que quieren. Que la única permuta sería o el rey en caso de que le condenen a pena de muerte o que él con su confesión se demuestre también, aparte de que confiese todo y se pueda liberar de la pena de muerte, de que no fuera premeditado. Complicado porque al final ha confesado pero la confesión creo que no va a ser suficiente. Necesitan también quitar la premeditación y eso va a ser complicado, no hay demasiadas pruebas, demasiados vídeos y demás. No obstante, justo después aparece ese cambio que ha sorprendido a todos los amigos que compartían información con esa cuenta para luchar por la imagen y derechos de Edwin. Dejarán de compartir datos de forma pública petición de la familia. Hoy nos despedimos en el corazón envuelto en mil pedazos pero respetándolo, lo pedido por la familia, su abogada administrativa y portavoz en Madrid han solicitado no recibir a personas, no dar información, no dañar el proceso y solo llevarlos ellos en privacidad, situación que respetamos. Como es lógico, una cosa es una cuenta de apoyo y otra cosa es estar revelando fotografías de Edwin, pues a la familia entiendo que no le siente bien, ¿no? Y sobre todo estando en Madrid, que haga ilusión como ahí, ¿no? Faltó Sancho. No le puede gustar ese tipo de imágenes. Bueno, las últimas palabras del comunicado iban dirigidas al cirujano, a Edwin jamás lo vamos a olvidar. Aseguran, para justo después añadir, que lo llevarán siempre en su corazón al hijo, al hermano, al tío, al chicho, al gran hombre que demostraste ser. Siempre estabas ahí para todo, para bailar, para luchar, para salir hacia adelante. Al Edwin que cumplía siempre sus grandes aventuras, ¿vale? Esto sería más o menos lo concerniente a Edwin Arrieta y esas imágenes que se han filtrado. Bueno, aquí dice la familia de Edwin toma una tajante decisión, cambian de abogado. Bueno, esto ya fue hace bastante tiempo, no lo vamos a repetir. Es alguien cercana a la familia, que tiene mucha confianza con ella y ese fue el motivo del cambio. En ningún momento, bueno, lo dijo en la entrevista para Televisión Española, en ningún momento han cambiado de abogado. Es que a esa señora también la tenían de abogada. Simplemente que, públicamente, pues había otro abogado que era el que hacía un poco de portavoz, ¿vale? Entonces, digamos que no fue uno por otro. Es que estaban los dos trabajando para el caso. Es que era la abogada de la familia de siempre, ¿vale? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludo.